¿Tu perro no para quieto? ¿Es muy nervioso? ¿No te hace caso y no es nada atento a ti? Bueno, pues quédate, que te traigo la solución. Muy buenas chicos, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, un domingo más. Si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. ¿Te pasa que tu perro no para quieto ni un segundo y que incluso en la calle se comporta aún más nervioso? Bueno, pues quiero que sepas que la tranquilidad también se enseña. Existen diferentes trucos o ejercicios que te voy a enseñar para que tu perro sea un perro mucho más calmado, tranquilo y obediente, y por consiguiente que obtengáis la mejor calidad de vida juntos. Pero antes de acordarte que ya tienes disponible en mi página web mis cursos online para aprender a educar a tu perro con mi ayuda personalizada durante el curso. Puedes verlo en www.icanadiestramientocanino.com Aprovecha que además están a super oferta ahora mismo. Te dejaré el enlace por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Que un perro sepa tranquilizarse y gestionar sus emociones y mostrarse tranquilo es esencial para que el perro viva mejor y para que además nos ofrezca una mejor convivencia juntos. Pero como suelo decir, toda la educación canina requiere de dedicación. La magia no existe. Por lo que los ejercicios que te voy a explicar a continuación, te aconsejo que los practiques con tu perro aproximadamente 15 minutos al día. Si puedes menos un día, pues menos. Todo suma, pero al menos practica con tu perro. También es ideal que vayas espaciando los ejercicios un día cada uno o incluso un ejercicio a la semana. Esto va a depender de la velocidad de aprendizaje de tu perro. Además de practicar los ejercicios que vamos a ver en continuación, te aconsejo que lleves a cabo una serie de pautas que vamos a ver. La primera sería que no te muestres nervioso si quieres que tu perro sea tranquilo. Es decir, si en tu día a día te dedicas a empujarle, a moverle, a gritarle, incluso a molestarle, a hablar muy fuerte, a mover muy rápido los brazos. Todo esto lo que va a hacer de tu perro es que sea un perro nervioso, porque tú mismo se lo estás provocando. Y esto parece una tontería, pero es un básico que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces la primera pauta es que seas tranquilo para que tu perro también se muestre tranquilo. El segundo consejo es que si vamos a reforzar al perro con caricias, que ya os di mi opinión personal y profesional respecto al uso de la caricia como reforzador en el vídeo anterior, que si no lo has visto te aconsejo que vayas a verlo, bueno pues si vas a utilizar la caricia te aconsejo que lo hagas de un modo tranquilo. Es decir, que no acaricies como loco todo el cuerpo del perro y haciéndole nervioso. Tiene que ser una caricia muy tranquilita y pausada, lenta, para que el perro pues se mantenga tranquilo, que al final es lo que queremos mantener, lo que queremos reforzar. Y el tercer consejo que diríamos que es el más importante aún es que premis la tranquilidad. Muchas veces me decís que bueno, que cómo voy a premiar al perro si el perro no está haciendo nada. La cosa es que un perro que no esté haciendo nada siempre está haciendo algo. Es decir, si el perro ya está simplemente tranquilo, tumbado, sin supuestamente hacer nada, hay que premiar esa tranquilidad, porque esa conducta tranquila es la que queremos fomentar. Entonces, que se te quite la idea de que se premia cosas que el perro no está haciendo, porque no es así. El perro siempre está realizando una conducta y la tranquilidad se premia. Si tú ves a tu perro eso, tumbado tranquilo, en la calle tranquilo, es decir, paseando tranquilamente o haciendo algo correcto que normalmente no haga, porque normalmente si, por ejemplo, vas a la calle y el perro se pone como una moto, tirando y ladrando, y hoy resulta que no ha hecho nada, premiale, porque al final es mucho más importante premiar que corregir, siempre lo digo. Entonces, habrá que reforzar esas conductas deseadas de tranquilidad. Una vez que lleves a cabo estas tres pautas tan importantes, veremos a continuación los ejercicios a practicar, con el objetivo de enseñar a tu perro a quedarse quieto y tranquilo. El quieto es un ejercicio fundamental en el día a día, con el que además vas a proporcionarle a tu perro ese aprendizaje de quedarse quieto cuando tú lo necesites. Va a aprender a mantener la posición deseada, ya sea sentado, tumbado, de pie, la que tú le digas. En estos ejercicios puedes utilizar el comando quieto, es decir, decirle al perro la palabra quieto, pero tampoco es algo obligatorio, pues la orden de posición que le vas a indicar a tu perro llevará implícito el hecho de que se quede en esa posición, esperando, sin moverse, hasta que le digas lo contrario. Pero si aún así tú estás más tranquilo diciendo la palabra quieto o porque ya lo has utilizado anteriormente, pues sin problema puedes utilizarla perfectamente, solo que sería así de siguiente modo. Por ejemplo, si queremos que se siente y se mantenga quieto, sería decirle sí y luego quieto, ¿vale? Pero igualmente si le dices sí, como ya hemos dicho, no es necesario o obligatorio decir quieto, porque al final son dos órdenes que vienen a decir lo mismo. Mantén la posición. El primer ejercicio que vamos a ver le vamos a llamar la permanencia. Es el primer ejercicio y el más fácil, que consta de enseñar a tu perro a permanecer en una posición sin que tú te alejes de él. Por lo que lo primero que vamos a practicar es el quieto sin distancias, la permanencia, para luego poco a poco ir practicando la distancia. La permanencia consta de decirle a tu perro que se siente o se tumbe, o incluso que se quede de pie sin moverse, la posición que tú quieras, y que no se mueva de ahí hasta que terminemos de contar mentalmente una cifra. Una vez que lleguemos a esa cifra se le premiera al perro, por lo que el premio no aparece de inmediato, sino aparece tras contar mentalmente esa cifra que hemos dicho. Los pasos de la permanencia serían los siguientes. Primero, que le digas que se siente o se tumbe la posición que tú quieras. Y segundo, que te pongas a contar mentalmente la cifra elegida. Es muy importante que sin vocalizar, sino contarlo mentalmente. Al principio puedes contar números pequeños, por ejemplo de 1 al 3, y poco a poco más complicado, pero no mantengas un orden de progresión. Ve de modo aleatorio. Por ejemplo, primero cuenta hasta 3, luego hasta 7, hasta 2, 5, 20... Van a ir cambiando las cifras, pero nunca progresivamente. Y el tercer paso es que le premies si ha mantenido tras contar la cifra elegida. Entonces le dirás muy bien y le darás un premio. Si no ha mantenido la posición, le dirás no y volverás a decirle qué se siente y volverás a contar de nuevo. Hasta que finalmente hayas podido contar todo y que el perro haya mantenido y le puedas premiar. Sienta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sienta! ¡Muy bien! 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 Sienta. Muy bien. Esto lo puedes practicar inicialmente en casa, luego en la calle, poco a poco modificando el ambiente y la complejidad y bueno que cuanta más práctica le des pues mucho mejor. Con este ejercicio tu perro va a aprender a quedarse quitecito, más tranquilo, mirándote, atento y al final pues es una actitud, una conducta que nos interesa mucho para que ese perro aprenda a estar tranquilo. Y si este ejercicio lo consigue tu perro pues pasaremos a los diferentes ejercicios más complicados que son los de distancia y es que una vez sentado o tumbado nos vamos a ir alejando del perro progresivamente y volveremos para premiarle siempre y cuando haya mantenido tranquilo y quieto. Recuerda que aquí una vez que nos estamos separando del perro te aconsejo puedes utilizar una correa larga de unos 5 o 6 metros. Te vendrá muy bien por si el perro se distrae, se levanta y que al final puedas tener un cierto control para que la práctica salga adecuadamente. Este ejercicio a distancia lo haremos de tres modos diferentes. El primero será yendo hacia atrás en línea recta, el segundo dibujando con otros pasos una T y el tercero haciendo un círculo alrededor del perro. Estos modos van en progresión de dificultad del ejercicio, por tanto la línea recta hacia atrás será el más fácil, la T ya vamos aumentando en complejidad y el círculo sería el modo más complicado para enseñar a tu perro. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio más fácil que sería andar de espaldas mirando siempre al perro en línea recta. Los pasos serían primero dile que se siente o se tumbe, segundo una vez sentado ve de espaldas caminando mirando al perro en línea recta hacia atrás. Poco a poco, primero medio paso, luego un paso, dos, tres, cuatro, cinco, hasta la distancia que quieras practicar. Pero aquí sí te voy a pedir que vayas progresivamente en dificultad, aumentando progresivamente la dificultad. Y en el tercer paso, cuando hayas caminado hacia atrás el número que desees y tu perro haya mantenido quieto, volverás y le premiarás. Le dirás muy bien y le darás un premio. Si al andar hacia atrás el perro se levanta, le dirás no, lo llevarás a la misma posición inicial y comenzarás de nuevo sin ningún tipo de problema, porque el aprendizaje recuerda que es eso, mucha paciencia, práctica y los perros al final, a base de error y acierto, es como aprenden. Así que no desesperes. ¡Muy bien! 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 El siguiente modo sería practicar esto haciendo la T con nuestros pasos en el suelo. Es un ejercicio de dificultad ya más elevada porque el perro, cuando comenzamos a ir de derecha o de izquierda, cree que nos vamos y, por tanto, le viene esa ansiedad y casi siempre se levantan. Pero bueno, tenemos que conseguir que ese perrito pues gestione su emoción y aún así se mantenga sereno y tranquilo. Por tanto, los pasos serían los siguientes. Primero, dile que se sienta o se tumbe. Una vez sentado o tumbado, caminarás hacia atrás en línea recta unos pasos, los que tú quieras, y luego lo harás hacia la derecha y hacia la izquierda. Si el perro mantiene tranquilo, volverás al centro para premiarle. Si tu perro se levanta, pues igualmente dile no, lo llevas de nuevo a la posición inicial y vuelves a repetir las veces que necesites hasta que tu perro lo haga correctamente y se pueda ganar ese premio. Muy bien. Y por último, el modo más complejo es el de hacerle un círculo, es decir, caminar alrededor del perro dibujando un círculo en el suelo. Y por último, el modo más complejo ¿Por qué más complejo? Porque cuando llegamos a la espalda del perro, el perro nos pierde el contacto visual y lo normal es que, bueno, se pongan nerviosos y se levanten. Entonces, como queremos fomentar esa tranquilidad y esa gestión emocional, nos interesa mucho que en ese punto tu perro aprenda a mantener tranquilo sin ningún tipo de problema. Por tanto, los pasos a realizar serían, primero, dile que se sienta o se tumbe. Segundo, ve hacia atrás, mirando al perro, en línea recta, unos pasitos, poco a poco puedes ir aumentándolo más para que ese círculo sea mucho más abierto, mucho más alejado. Al principio te aconsejo que sea más pequeñito. Eso es, por ejemplo, cinco pasitos, tres, por ejemplo. Y una vez que hagas eso, quiero que al ser posible hagas como un reloj. Es decir, comiences andando cinco minutos, vuelvas y le premies, diez minutos, vuelvas y le premies, quince vuelvas y le premies hasta que consigas el círculo completo, el reloj completo. Y tres, pues cuando estés haciendo los pasos, por ejemplo, si te toca los cinco minutos y el perro mantiene, pues volverás, le dirás muy bien y le premiarás. Si el perro se levanta, bueno, pues le dirás no, lo llevarás de nuevo a su posición y comenzarás de nuevo las veces que hemos dicho ya que haga falta, porque así es como aprenden los perros a base de práctica y mucha paciencia en nosotros. muy bien y 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